Aca esta Braulio Castillo, uno de los pilotos ariqueños competidores de la categoría Junior. Es el piloto más joven, ¿no? Sí, desde el año 62. ¿Y desde cuándo te estás en el acro? Yo llevo 8 meses, 9 meses por lazo y 4 en el acro, nuevamente. Hacé el curso básico y después empecé con los tornos de seguridad y después ya mañana era acrobática. ¿Y cómo llegaste a practicar parapente? Bueno, el chico inició en mi plazo, me quedó gustando, después esperé a tener la necesaria para tener la maduración para hacer parapente. Y ahí me pasé con el doctor y se distorpo. ¿Y tuve el acro, diga, del 2007, lo dices, ¿no? Lo dices un par de días, pero después no pude porque eran los días que me complicaban. No importé en el colegio, pero estuve presente. ¿Y ahora estás en el colegio? En el cuarto medio. ¿Y qué te pareció tu participación acá? El nivel está bien, bueno, hay un peruano que la lleva, algunos que ensino también, y Alfredo Garry, compañero mío también, son los mejores. Así que el nivel está bien peleado. Conforme sigo la actuación, llevo muy poco tiempo volando, tampoco puedo aprender llegar a un nivel tan alto en tan poco tiempo. ¿Y alguna invitación, algún saludo para los ariqueños o para los jóvenes, sobre todo? Sí, invitar a todos los jóvenes, a los ariqueños, que se te quiero dar, para vencer, es un deporte muy lindo. Van a aprender muchas cosas, van a conocer a la gente de muy buena onda. La invitación ya está, vamos a seguir estudiando de la guerrilla. Gracias. Gracias.